Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno, continuando en nuestro viaje a través de Noxus Fantasy, con Erath el escudero, Tifalengi la maga negra, Arre la domadora, Tenef la berserker y Marit la jinete, en el capítulo anterior vimos cómo empezó todo esto de la búsqueda de la Riven perdida, así que les dejaré por aquí el enlace al vídeo anterior. Anyways, hoy tenemos mucho que cubrir, así que sin más preámbulos, vamos a ver qué nos trae la segunda parte de Sisterhood of War, también conocido como Buscando a Riven. Nuestra historia comienza en un lugar oscuro. Arrel se encuentra asfixiada entre algo. Un rayo de luz capta su atención y se arrastra hacia él. Resulta ser que estaba enterrada debajo de cuerpos. Cuando da a la superficie, el aire sabía agrio, y el suelo pantanoso estaba cubierto de parches de fuego azul y plateado. La batalla había terminado. El hedor de los muertos atraía a los carroñeros. Un soldado muy joven yacía enfrente de ella, con la armadura quebrada y un perro mutilando su cuerpo inerte. Arrel trata de gritar para ahuyentarlo, pero siente un ardor espantoso en su garganta que le impide hablar. Luego la cabeza del chico se mece un poco, y de repente sus ojos parpadean. Aún seguía con vida, pero no podía moverse. Y con eso, Arrel despierta. Uno de sus dracánidos la observaba mientras dormía, sosteniendo la armadura de su quijada en su hocico. Tras sacudirse, el sueño le hizo un gesto para que se la entregase. Arrel llamó su atención y le dijo que ya era de día. Ella respira profundo, ignorando el dolor que aún le causaban los químicos en su garganta. Y salió de la tienda. Por si no entienden, Arrel estaba teniendo una pesadilla de aquella vez que ocurrió lo de las bombas de Singed. Habían acampado en un claro en medio de un bosque, ya dentro de la provincia de Nabori. Una ligera llovizna refractaba la luz solar. La mayoría de las gotas caían al suelo, como lluvia normal, pero algunas se desmaterializaban en el aire con un gendil destello seguido del tintineo de una campana etérea. Arrel odiaba a Ionia. Le pregunta al escudero si Tifalén ya aún tenía el rastro de Riven. Le dijo que sí, pero planeaban detenerse en una aldea cercana por provisiones antes de seguir. Ella reclama con que deberían continuar, y Erath le dice que solo él y Tenef irían. Los dracánidos y el chocobogarto de Marith puede que traigan atención indeseada. Y tras pensarlo un poco, arrelaciente. Aún después de dejar toda clase de armamento noxiano en Faelor para no llamar la atención del imperio ni de los locales, Erath sentía como la gente de la aldea los miraba. Y de repente se toman con un grupo de noxianos rodeando a un anciano. Él no entiende por qué estaban aquí, y Tenef le dice que tienen un puesto de avanzada al sur, por si tienen que enfrentarse a un ataque de la hermandad Navori o algo. Estos interrogan al anciano cual policías corruptos por un extraño sobre que traía consigo. Trata de decirles que solo es de espiritual que había comprado en Willy. A los soldados les pareció extraño, porque Willy estaba muy lejos de ese pueblo. Él trata de mostrarles que solo es un sobre de té, pero al ver la tenue luz azul pasaron a posición de combate. El anciano trata de decirles que su hijo había muerto y quería utilizar el té para verlo de vuelta, o al menos su espíritu. Pero no encontraba las palabras en su idioma para decirlo y los noxianos amenazaron con matarlo. Mas él no iba a soltar el sobre. Erath quería hacer algo, pero Tenef le dice que esta no es su batalla. Se estaban marchando cuando escuchó un papel romperse. Dio un vistazo hacia atrás y el anciano estaba arrodillado mientras un polvo azul brillante se desvanecía en el lodo. Los noxianos le retan que intente hacer algo para que puedan quemar toda la aldea. Desamparado, el anciano le grita shirra a los soldados mientras se iban. Este té espiritual es de seguro el mismo que la sacana le da a Yasuo en la cinemática de la espada manchada. Erath le dice a su compañera que se fije en unos yonios fuera de la multitud que parecían ser de la hermandad y estaban listos para descuartizar a esos noxianos tan pronto tomaran el camino, pero ésta simplemente los ignora. Por último, pregunta qué significaba esa palabra que gritaba. Le dice que es un insulto que usan contra los que vienen de las tierras captivas, o sea, Noxus. Significa plaga, peste o algo no deseado. Tifalenger se estaba esperando a las afueras de la aldea. Ellos le explicaron lo que habían visto y lo mejor era alargarse. Tenef le pregunta dónde estaban las demás y les explica que se aburrieron de esperar y siguieron más adelante, así que Erath tomó las riendas del basilisco y continuaron por su camino. En el camino, Erath toma el hueso bañado en plata de su collar. Recuerda los rostros de miedo y terror de los noxianos en la aldea a la mera idea de que ese anciano tuviera consigo magia. Llamó la atención de Tenef, que para variar sí se podía hablar con ella decentemente, y le pregunta cómo podían convencer a estas personas de unirse al imperio de esta forma. La expresión de Tenef se oscurece, y le dijo que no debía de juzgar a sus futuros hermanos y entender primero por lo que habían pasado. Noxus prometía un futuro a todos aquellos que decidieran unirse bajo su estandarte, integran sus diferentes culturas a ellos y las usaban para fortalecerse. Así fue como hicieron en Valoran y el norte de Shurima sin mucho esfuerzo. Básicamente porque no hay quien les imponga resistencia. Pero al igual que Freljord, Ionia era diferente, y no sería fácil integrarlos al imperio, pero no por eso debía de odiarlos. Luego pregunta si en serio la gente en Ionia se transforma en flores al morir. Al oír esto, Tifa le menciona lo de las flores espirituales. Las almas de los muertos los habitan una vez al año en busca de hablar con sus seres queridos. Él se preguntaba si las almas de los noxianos también se convertían en flores. Ninguna de las dos estaba segura. La razón de su pregunta es que cuando su tribu participó en la primera invasión, solo regresó una mujer a su hogar. Traía un dedo consigo y le dijo a Erath que eso era lo que quedaba de su padre. El hueso de ese dedo ahora era su collar. Quería saber si usando las flores podía volver a hablar con su padre, pero Tifa interrumpe y le recuerda el por qué estaban aquí. Tenía que concentrarse en la misión. Él asiente y Tenef añade que si su padre murió aquí, lo hizo como un héroe de Noxus. Y eso era lo único que importaba. Logran alcanzar a Arrel más adelante y no había dejado de llover. Los árboles estaban cubiertos por todos los colores de verano. Luego, los animales del bosque llamaron a los árboles para que cambiaran el color de sus hojas. O al menos así lo describe Erath. Ahora la lluvia era más fuerte. Y el bosque se había tornado de color índigo oscuro. Si ni siquiera el ambiente quiere a Noxus en Yonia. Siguieron su avance hasta que Erath notó que caminaban sobre las ruinas de un ojo de piedra. Y más adelante habían unas manos. Él se pregunta quién hizo estas estatuas gigantes. Y Tifa agrega que está más inclinada a saber quién las destruyó o qué. Como saben, estas son las estatuas de los míticos titanes de Yonia. Que fueron destruidos por los Vasayasheirei hace más de 10.000 años. Luego se fija en una cosa extraña en las ruinas de las manos. Una pequeña criatura con escamas y plumas que trataba de mantenerse en el aire con pequeñas protuberancias que parecían alas. Erath se acercó un poco pues pensaba que podría estar herido. Y a Relitenef le dijeron que no era buena idea. Si esa era una cría, entonces ¿dónde estaba su madre? Acto seguido el aire helado se torna aún más frío. La lluvia empieza a caer hacia arriba y un monstruo mitad ave y mitad criatura marina baja de un árbol. La mitad de su forma parecía ondular entre ser sólido y No. Como si tuviera la mitad de su cuerpo en otra dimensión. Y en efecto, esa cosa venía del plano espiritual. Tenef le dice a Erath que se aparte mientras prepara su gancho. Tifalenji recita unos encantamientos extraños con la espada que la hacen sangrar un poco por la nariz y a Rel manda a los tracáidos. Para resumir ese combate, el monstruo deshabilita casi por completo a las tres. Hasta que Marit se aparece montando su chocobogarto y despacha al monstruo atravesándole el cráneo con su guja. Haciendo que la lluvia volviera a caer de forma normal. El grupo le agradece. Erath pregunta si iban a hacer algo con la cría. Pero al voltear, la cosa explota en un montón de copos de nieve que se desintegran en diferentes tonos cada uno. Sí, ya saben cosas de Yonia. Cuando Marit recogió su guja esforzándose para no tocar el suelo, Tenef bromeó con que no se bajaba de Lady Hendrietta desde que partieron de Faelor. Y que era demasiado tiempo para no ir al baño. Marit responde que no iba a poner un pie en Yonia por más tiempo de necesario. Y que si era por la orina, tenía unos frascos consigo. Buscó algo entre los compartimientos de su silla y Tifa exasperada les pide que se detengan. Ya que estaban en ello, Marit decidió ser buena persona con Erath. Y le comentó que sin importar qué desesperado estuviera, que no bebiera la orina de Lady Hendrietta, ya que era extremadamente ácida. Él bromea y le pregunta si por eso usaba esa máscara. La expresión de Marit se tensó. Tomó las riendas de su montura y simplemente le dijo que no. Erath se dio cuenta de su error, pero Tenef le dijo que mejor lo dejara así y que solo se alejara de ella por un tiempo. La semana siguiente fue algo más calmada. Las lluvias cesaron y Erath pudo apreciar la verdadera belleza de Yonia, o al menos lo que un extranjero podía ver. Siguieron el recorrido de un río que hizo como fuente de agua y comida. Este los llevó más y más adentro en Navori, hasta que detuvieron por la noche. A Erath le envían a buscar leña y Arrel le sugiere tener cuidado con los árboles. No vaya a ser que uno de esos se transforme en un guardián, ya saben. El escudero regresa al campamento con unas ramas que encontró en el suelo. No se iba a arriesgar a tocar los árboles y con una carpa que pescó en el río. Era de noche y los noxianos descansaban alrededor de la fogata, a excepción de Marit que no se bajaba de su chocobogarto. Tenef toma una pipa y Erath le dice que si sigue con esa cosa la terminará matando, pero ella la ignora y le dice que no se permitirá morir hasta que la encuentren. Tras pensarlo un poco, Erath pregunta si todas conocían a esa persona que estaban buscando. Tifalenji deja caer su hoja, que estaba levitando ante la pregunta. Le responde que solo por reputación, pero las demás ahí sí. Tenef le dice que luchó junto con ella durante la primera invasión. Aunque no lo creerías a simple vista por su aspecto físico, ella tenía la fuerza para poner de rodillas a dos trifarianos, y la espada con la que hacía maniobras era estúpidamente pesada. Le dice que al principio era algo tímida, pero en combate todas formaron un vínculo. Ella al menos creía que había un motivo por el que hizo esto, pero Marit solo quería vengarse. A sus ojos, Riven las abandonó. Arrel añade que no era venganza, era justicia. Ahora Erath las entendía mejor. Incluso Tifalenji estaba aquí por su vida. Debían de encontrar a esa tal Riven o sus maestros no tendrían piedad con su alma. Erath trató de dormir un poco, pero Arrel lo despierta. El río se había desbordado, pero viéndolo más de cerca parecía tener rostros en él. Estaba vivo y los quería fuera de ahí. Tifalenji les dijo que corrieran a los árboles. Todas lograron ponerse a salvo, incluso el basilisco. Pero Arrel le costó subir. No iba a dejar a los dracánidos atrás. Erath cortó la rama de un árbol para ayudarle y juró escuchar un alarido de agonía cuando lo hizo. Cuando por fin se hizo de día, el agua regresó a su flujo normal, haciendo todo tipo de ruidos de ultratumba. Para aclarar, no, no es como la ruina. En Yonia todo está vivo y si las tierras originarias no quieren a los noxianos en su territorio, créanme que harán hasta lo imposible para expulsarlos. El cielo se estaba oscureciendo de nuevo. Y Arrel estaba buscando a uno de sus dracánidos que desapareció durante la inundación del río. Llegaron a la conclusión de que el río se lo había llevado y por eso el agua se había calmado. Ese dracánido era el mismo que sostenía su cubremandíbula. Tenef trató de reconfortarla, pero bueno, ya saben cómo es Arrel, así que siguieron su avance. No pasó mucho tiempo hasta que una fuerte tormenta comenzara a formarse de vuelta. Tuvieron que agatarse una cuerda cada uno en la cintura para no separarse. Mari tuvo que desmontar a Lady Hendrieta y Tifa usaba la espada como antorcha. Siguieron así hasta que dieron con unas luces en la distancia. Estaban en territorio salvaje y podían ser bandidos o de la hermandad, pero no tenían otra opción. Se acercaron lentamente hasta que una pequeña aldea mezclada con los árboles apareció. Una docena de hombres y mujeres los esperaban en la entrada. Pero al ver más de cerca, sus armas y las piezas de armadura que traían consigo se dan cuenta de que eran noxianos. Estos entraron en posición de combate, pero su líder les ordenó en perfecto panoxiano que bajaran las armas. Tenía una cicatriz en la cara y una barba oscura. Les dijo que no querían pelear. Marid quería cortarle el cuello por eso de ser desertores, y Tenef trató de calmarla y recordarle que estaba en el medio de una tormenta y no tenían a dónde ir. Pero antes de que ambas pudieran seguir peleando, Erath se abrió paso al frente. Resultó que esa persona era su padre. Él guió al grupo a la aldea, ganándose miradas de entreodio, shock y miedo por parte de noxianos y yoños por igual. Erath no podía creer que este era su padre Jovin, y estaba vivo. En resumidas cuentas, su padre les da todo lo que necesitan, y Erath les cuenta para qué vinieron, saltándose la parte de Riven y todo eso. Hay una pequeña charla tensa, porque ya saben, creía que su padre estaba muerto, y le pregunta de quién era ese hueso que tenía en el collar, y le dice que fue un sacrificio que dejaron cuando desertaron, para darle paz a sus familiares en casa. Esto lo hizo enfadar, puesto que no había tenido paz en ningún momento desde que llegaron a estas tierras. Hubo unos cuantos segundos de silencio, y Jovin le explica que su vida en Dalamor era simple. Eran un pueblo de granjeros, a veces tenían épocas duras, pero eran felices. Hasta que llegó el imperio, y desde ese día su mundo se volvió más grande y oscuro. Al ver este lugar en Jonia, le recordó a esa vida, y por eso decidió quedarse. Él le pregunta si eso valía la pena la traición, y su padre le pregunta exactamente a quién estaba traicionando. ¿A un comandante al que jamás conocería moviendo piezas en un tablero? Esas piezas que movía a Dark Will eran personas, Jonios y Noxianos. Jamás debieron de empezar esta guerra en primer lugar. Eras le dice que eran más fuertes juntos. Siendo parte de Noxus en su aldea, no tenían que preocuparse por ganado malnutrido o por ataques de bandidos. El imperio los hizo parte de algo más grande. Pero su padre le dice que Jonia era diferente. Ellos no necesitaban de Noxus, pero podían coexistir uno con el otro. Él no tuvo que matar a estas personas para que los aceptaran como familia. Una vez entendió esa verdad, no podía regresar al imperio. Eras entendió que todo lo que le había dicho su padre acerca del imperio cuando era un niño fue solo una mentira. Pero él mismo había sido engañado por Noxus. Pero si realmente lo quería, había algo mejor aquí en Jonia. Por último, Eras le preguntó que si le había engañado, ¿cómo esperaba que le pudiera creer esta vez? Ya se habían unido al imperio con la excusa de estar ciegos ante el mundo exterior, pero ya no eran ignorantes. Ahora, o trabajaban juntos para hacer el mundo un lugar mejor o estaban huyendo. La lluvia había cesado y ambos salieron de la tienda. Jomin les dijo que les dieron comida, refugio y provisiones. Lo único que pedían a cambio era que dejasen este lugar. Marit simplemente quería quemar la aldea, pero Arly y Tenef querían ir a encontrar a Riven. Tras ver la expresión en conflicto de Eras, Zifa les dijo que lo mejor era irse, que ya sabían lo que estaba delante. Y le dijo aparte al escudero que de no ser estas las circunstancias y que su padre estaba en ese grupo, no habría dejado a esas personas con vida. Él pregunta a qué se referían con lo que estaba delante y Tenef le responde que a donde todo comenzó. Marcharon en silencio con Eras y sus conflictos internos con su padre. El paisaje empezó a volverse más árido y seco. Las posturas y gestos de las cazadoras se tensaron. Subieron a una colina donde pudieron apreciar una llanura seca adelante, con un marcador en el borde de ésta. Un tótem de piedra con algo escrito en Yonio. Eras no podía leerlo, pero era claro lo que significaba. Peligro. Sobre éste había un anciano con un collar de campanas que rodeaba sus hombros, sorprendido al ver que alguien venía por aquí. Solamente era un sentinela y les dijo que no les recomendaba seguir. Obviamente, éste tenía que ser el lugar por el que se dirigían. Afortunadamente, para ambas partes, el anciano no pretendía imponer ninguna resistencia y solo les dijo que cantaría por su bien. Tras poner un pie en el sitio, era como si hubieran salido de Yonio. Este lugar era aún más hostil que los páramos infértiles que rodeaban el bastión inmortal. Era un yermo carente de vida. La tierra estaba manchada con una sustancia verde y el aire sabía agrio. Tenef se detiene. Éste fue el lugar. Las tres empiezan a relatar los hechos por partes una por una. Sus superiores les dijeron que tenían un arma creada por un saunida de mente. Algo tan caústico que le quitaría la vida a cualquier cosa que tocara. Estaban transportando la carga y fueron emboscados. Riven hizo un llamado de auxilio a la comandante Emistan que los seguía de cerca con su grupo. Estos dispararon una flecha en llamas y las alforjas que transportaban estallaron. No es que la explosión haya sido grande o pequeña. El fuego químico de Sinch deja una marca horrible en la tierra que hace retroceder a la magia salvaje en un área grande a su alrededor. Marit desabrochó su máscara. Yerath tragó saliva. Su rostro y cráneo eran una masa de tejido cicatristal rojo brillante. Solo sus ojos quedaron ilesos. Él había visto cosas morir chamuscadas antes, pero esto era diferente. Arry removió el casco que protegía su mandíbula. Tenía heridas alrededor de sus labios y cuello. La única que había salido medianamente intacta de aquello fue Tenef. Por eso era la única que tenía un gramo de decencia. Tan solo perdió su cabello. Ellas no se explicaban cómo fue que Riven salió con vida de aquello. Por eso debían de encontrarla. Si lograban traerla con vida, al menos algo bueno hubieran sacado de todo esto. Al menos eso pensaba Tenef. Marit simplemente quería arrancarle la yugular. Luego ven a más de una docena de guerreros bajar por una colina. Eran miembros de la hermandad Navori. Al parecer la aldea de su padre les había pasado la info. Luego de un discursito en panoxiano por parte del líder, ambos grupos chocan en combate. Les diría que el team de Erath estaba ganando por el maravilloso poder del guión, pero realmente no todos los miembros de la hermandad Navori son el maestro Zed o Cain o los acólitos de las sombras de las cartas. Y el team de los protas tiene a tres dracánidos, una hechicera con una hoja de Riven en miniatura y una Kled y Skarl pero grandes. Así que... Tenef se engancha con el líder. Este le pregunta si le gustaría volver a reunirse con sus compañeros caídos. Y un joven yonio que estaba oculto tras la colina comienza a cantar una perturbadora melodía que ningún ser vivo debería ser capaz de entonar. El líder añade que los muertos no estaban en paz en este lugar. El suelo tiembla y unas garras surgen desde la tierra. Figuras etéreas con armaduras incorpóreas. Eran las almas de los noxianos caídos aquí. Algo les decía que este tipo de magia sería condenada incluso por su gente, pero ya saben, su la hermandad Navori es el mismo grupo que usa a Jin para hacer cosas. Para hacerles rápida esta parte que está quedando bien pinche larga, Eran tiene un momento de protagonista. Logra hacerse paso entre dos Navori y da de lleno al chico, que ya estaba llorando sangre por usar tal nivel de necromancia, antes de que los espectros abrumaran a sus compañeras. A continuación, las guerreras masacran a los Navoris restantes. Marit dice que esto es una locura. ¿Los yonios decían venerar a los muertos y aún así hacían esto? Arrel añade que estos noxianos no eran sus muertos. Tifa les dice que tienen que moverse. No podían quedarse aquí por más tiempo, con el veneno en el suelo y sea lo que sea que la necromancia residual pudiera hacer. La lluvia seguía y, para variar, era un respiro. Ahora la espada rúnica de Tifa emitía un leve zumbido. Estaban cerca. Hera toma su collar de hueso. Su padre los había entregado. Tenef le dice que puede que lo hayan coaccionado, pero no importa. Era solo un niño cuando le dijeron que había muerto y no volvería a casa. Y ahora que por fin lo había visto, todo lo que sabía era mentira. Tenef piensa por un momento el que responde y le dice que lo deje ir. Eso no solucionaba todo, pero no se trataba de arreglarlo todo. Se trataba de ayudarse a sí mismo. Siempre y cuando Noxus permanezca en pie, siempre tendrá una familia. Hera se detuvo por un segundo. Dejó que las palabras y memorias de los últimos días lo abandonaran. Tomó el collar y lo arrojó al suelo sin mirar atrás. Y alcanzó a las demás mientras el hueso se hundía en el suelo venenoso. Y pues ahí lo tienen gente. Segunda parte de la hermandad de la guerra. Ya el próximo será el tercero y último, donde Riven se verá obligada a enfrentar su pasado. De nuevo. Y oigan, ¿recuerdan cuando hace unos minutos les dije que una mujer regresó ese hueso? Una mujer. ¿No les parece una coincidencia muy grande que Erath ahora esté sirviendo de escudero o de una hechicera enviada por la rosa negra? Tengan ese par de detalles en cuenta para el próximo video. Pero, en fin. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita, por si quieres estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir. Y sin nada más que añadir, Dremorock se despide. Hasta luego.